el primero no puede digo el primero no puedo llamarle un fracaso digo a ninguno le puede llamar un fracaso porque fue realmente la patada para arriba que me dio dios este cuando el fallecido don roberto gonzález que fue mi amigo del alma me dijo que no no parecía yo una persona apropiada para dirigir su banco después de que había trabajado con él cinco años para que para ganarme el título y dije bueno ok este voy a poner mi propio banco me dolió muchísimo salí me temblaba las piernas porque te cambian el panorama totalmente y desde allí comencé a ser emprendedora y el primer emprendimiento de mi propio banco fue muy difícil fue muy doloroso también me asocié como muchos emprendedores asociamos con gente que no es de nuestro propio de nuestra misma chip por decirlo menos y fue también dolorosísimo trabajé seis años muy fuerte logré tuve logros impresionantes pero al final fue un colapso espantoso dolorosísimo pero ese colapso me dio las enseñanzas básicas de cuáles sean los ingredientes más importantes para poner un proyecto de banco este exitoso y es lo que tengo ahora y creo que voy pero ahora sí como jet fíjate que así y es padre platicar así contigo este cómo vamos caminando pero mi destino se va hay algo bien importante porque vas en la misma línea aunque te mueves de giro quizá la línea iba por ahí esa era la línea ahora el destino cacao yo creo que es es algo que me apasiona muchísimo es una es una solución antes de hablar de fierros o de plataformas quisiera yo hablar del pensamiento es una solución que hoy necesitamos en este medio para poder habilitar un programa tradicionalmente un programa se habilita en un año y es de hecho para los bancos y los procesadores y las tarjetas jamás pensamos que pudiéramos tener una tarjeta con nuestra imagen ocho o diez semanas y más aún se pasó en eeuu sacaban los cheques tú podías pedir tu chequera de Walt Disney o de lo que sea ese concepto era bien interesante porque hacías personal tu proyecto tu chequera y con cacao pues esa es la idea no decir a ver cómo puedo hacer una solución full pero con con la imagen de mi cliente y con los clientes del cliente o sea cómo le puedo dar diferentes tipos de soluciones para que ellos puedan traer esta esta innovación increíble en medios de pago fíjate que yo siempre bueno ahora como directora de mexicano universal yo siempre comparto con las chicas que que es muy importante tener el valor de tomar sus propias decisiones debe ser valiente para tomar sus propias decisiones y sobre todo enfrentar las consecuencias de esas decisiones entonces para mí cuando yo tomo la decisión de participar o cuando como la decisión de involucrarme en algo en lo que sea me comprometo al cien por ciento y me hago responsable entonces para mí eso fue no al momento de decir bueno esta es la última oportunidad que tengo de vivir esta experiencia lo quiero hacer bien lo quiero vivir al máximo quiero entregarme al cien por ciento y me preparé no empezando desde la etapa estatal que obtuve el triunfo después a nivel nacional y después llegar a mis universos pero obviamente si a mí me costó mucho trabajo porque yo nunca había estado involucrada en nada que tuviera que ver con la pasarela los tajones la pestaña postiza o sea nada absolutamente yo te voy a hacer muy sincero fue un acto de rebeldía de mi parte si yo me ponía el hijo del santo o el santo júnior pues me iban a descubrir en cambio buscando un personaje x mi papá nunca se iba a imaginar que uno de sus hijos estaba luchando entonces víctor martínez que es una persona pues que le agradezco mucho que me insistió en que yo debutara como como corak él me dijo mira puedes ponerte este nombre consiguete un equipo de lucha una máscara y lo que hice fue ir a invadir el despacho de mi padre tomé unas botas del santo imagínate que sacrilegio mi querido edgar le tomé unas botas una capa que le habían regalado y unas mallas y una máscara que le había ganado a un luchador que se llamaba el infernal y pinté las rodilleras de las mallas de color negro las botas con spray las pinté de negro y la capa era negra y la máscara era negra dije aquí está corak y así fue como empecé pero pues lo hice o sea cuando no te cuando no hace el primer paso edgar entonces no cumples los sueños y no me arrepiento de haberlo hecho después me enfrenté con mi papá de padre a hijo muy fuerte porque se dio cuenta yo publiqué o más bien terminé de escribir un libro que me pidió penguin sobre la historia de mí de mi carrera empresarial que se llama alpinista de pirámides y no he podido salir a la luz porque es un libro que necesita la feria del libro y la no sé qué y la no sé cuántos están ahí guardado esperando salir pero con este rollo shark tank que fue para mí una sorpresa en mi vida que me dio como un lugar de mentoría para los emprendedores me he obligado pues a pensar mucho más que les digo como 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 resolver esto yo soy mayor que ellos en cierta manera soy su mentora y con todas esas preguntas me las comenzaron a hacer mis manejadores de redes me decían produce vídeos produce vídeos y el mismo penguin me dijo no pati pues hagamos un libro lo escribimos en dos semanas y lo más importante es el libro es que yo espejeo y me senté a pensar yo que estoy haciendo cómo estoy resolviendo esta crisis este y lo escribí y ha sido un best seller es digital este muy chiquito son 40 páginas a donde realmente trato de llevar este rollo mío de decir es una oportunidad hay que salir adelante este y vamos a salir más fortalecidos no las cosas llegan y se presentan en ciertos momentos trato de no futurizar en eso como cuando te platicaba de que dejaba la parte de eeuu y me iba a empezar a ver qué hacía me aboqué a eso aquí todavía no llevo o sea yo creo que esto apenas está empezando apenas estén sé que somos muy ansiosos y más los emprendedores y más los mexicanos y queremos ganar el mundial desde el día uno y yo soy igual entonces apenas está empezando esto este movimiento fintech que no nada más son las fintechs que lo están adoptando los bancos las financieras fondos de pensión aseguradoras y el gobierno esto apenas está empezando y tenemos que tener la paciencia de dejarlo madurar va a cambiar se va a mover tenemos que estar listos para movernos como se mueva yo creo que apenas está empezando yo lo veo que falta un buen buen rato y tiene mucho hacia dónde crecer tiene todo a dónde crecer medios de pago está completamente en esta área tengo de todo puedo tener remesas puedo tener remesas domésticas internacionales crédito débito prepago guau es tokenización este qr code y creo que esto está bestial hay mucho que hacer que yo creo que el haber sido mis universo se va preparando para eso porque todos los días te tienes que cambiar de cachucha no todos los días tienes actividades distintas con públicos diferentes con actividades muy distintas entre sí y entonces pues te acostumbras a vivir de manera polifacética toda tu vida no y bueno ahorita justamente el instituto bailipita john surge cuando termina mi relación con televisa en el no en el dos mil diecisiete ahí fue cuando dije bueno le dediqué toda mi vida a un proyecto dentro de una empresa y me olvidé un poquito de ello desarrollarme por fuera o sea la verdad es que todo yo lo hacía dentro de televisa crecí muchísimo si daba conferencias y así hay algunas cosas por mi cuenta obviamente pero nunca hice el esto de poder concentrar toda mi experiencia y todos los contactos que yo tenía para poder ofrecer este servicio al todo el público no entonces dije bueno este es el momento de hacerlo de reunir toda esta experiencia y montar un instituto en donde yo puedo ofrecer todo el trabajo y toda la capacitación que le doy a la chica que van a los conquistas de belleza pues a todo el público no al público en general desde hacer un diseño de imagen en clases de pasarela de proyección de imagen pública de comunicación de desarrollo humano en fin o sea la verdad es que dije a ver vamos a conjuntar todos estos especialistas con los que yo he tenido contacto a lo largo de los años y armar un equipo de trabajo muy padre me gustaría mucho darle darle el crédito a mi padre porque cuando yo me convertí en el hijo del santo fue por sugerencia de él él me sugirió que yo fuera el hijo del santo y yo pude haber dicho que no edgar pero fíjate lo que es importante tú eres papá lo importante que un padre puede ser para un hijo si él hubiera dudado de mí que él me hubiera dicho pues no creo que sirvas para esto no a lo mejor no me hubiera atrevido pero él me dijo pues ponte el hijo del santo mi hijito sigue con mi carrera con mi legado y eso a mí me dio una gran confianza porque yo pensé bueno si mi papá confía en mí es porque ve algo en mí que puede funcionar entonces pues esto yo aprovecho para para decirle a los papás que siempre tenemos que creer en los sueños de nuestros hijos apoyarlos en lo que ellos quieran ser y y ah y y y y y y